La salud es una aspiración de todos los venezolanos y en el Atillo estamos demostrando que podemos tener un sistema de salud de calidad. Este año atendimos una cifra récord de más de 80.000 pacientes atendidos. Hemos abierto nuevas especialidades, hemos iniciado la recuperación de nuestro principal ambulatorio, Jesús Reguetti de El Atillo, y continuamos una alianza pública o privada que hoy sirve de referencia para otros municipios en Venezuela. La educación ha sido una prioridad para nuestra gestión. No existe futuro si no invertimos en educación. Este año logramos nuevamente aumentar la matrícula escolar de nuestras escuelas municipales. Concluimos la primera fase en la recuperación integral de la infraestructura de nuestras escuelas. Logramos cerrar con un staff de docentes completo y logramos mejorar todo nuestro sistema educativo, que incluye nuestras cinco escuelas municipales, la Tillanita, el Centro de Educación de Adultos y el Centro de Oficios y Artes de El Atillo, que ya lleva más de 1.500 vecinos egresados. La salud y la educación son derechos inalienables de todos los seres humanos. Tristemente hemos visto un retroceso en nuestro país en estos temas, pero en El Atillo trabajamos para que esta situación mejore. Así se construye la Venezuela posible. La salud y la educación son derechos inalienables de todos los seres humanos.